Descubre tu oportunidad. Descubre un nuevo tú. Descubre Lord's University. ¿Qué tal amigos? Hola, bienvenidos otra vez a su programa favorito aquí de Voces Latinas de TV Show con su amigaza Victoria Ortega, la voz de aquí de Voces Latinas. Como les venía diciendo, ¿qué creen? El día de hoy este programa va a estar dedicado a mujeronas. ¿Por qué? Porque son empresarias, porque son luchonas, porque vienen de sus países con todo echándole para adelante. Así que el día de hoy les voy a presentar a mi primera empresaria aquí súper latina de nuestro país. Bueno, le llamo nuestro país porque todo Sudamérica debería de ser hermandad. Y tengo aquí conmigo el día de hoy a Mirta Urcia. Es dueña de un restaurante que se llama La Chosica Restaurante. Y sin más preámbulos, les dejo a ella que les cuente aquí cómo le ha hecho para ser esa mujer empresaria, esa mujer luchona, esa mujer que el día de hoy tiene su propio negocio aquí en este país. Así que démosle la bienvenida a mi amiga Mirta Urcia. Hola Mirta, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Ay, para nada, gracias a ti por estar acá con nosotros. Estoy muy emocionada de esta entrevista y bueno, sí, estamos acá en los Estados Unidos, Toledo. A ver, platícame, platícame, tu nombre es Mirta Urcia, ¿de dónde eres? De Perú, Lima, Chosica. Ah, sí se llama el pueblo, entonces el restaurante lo nombraste después de donde eres. Sí, de hecho sí. Ok, perfectísimo. ¿Y hace cuántos años que te veniste por acá? En febrero cumplimos cinco años de estar acá con mi esposo y mis dos hijos. Y a ver, cuéntame, cuéntame tu trayectoria desde que te vienes de Lima, Perú. ¿Qué es lo que estás pensando que te corre por la mente? ¿Qué es lo que dices, bueno, vamos a irnos para qué lado? ¿Por qué la razón de venirte para acá? Bueno, Perú es un país muy bello, pero con muchos problemas, entonces decidimos venirnos con mi esposo, por otros motivos, pero nos terminamos quedando acá, continuar nuestra vida. Comenzamos de poco a poco, bueno, y como decía mi abuelita, hacer el bien sin mirar a quién, decidimos continuar nosotros nuestra vida acá como lo hicimos en Perú, trabajando duro, haciendo el bien y poner nuestro negocio para continuar adelante como habíamos hecho en Perú. Ok, perfectísimo. Y eso de hacer el bien sin mirar a quién me encanta, ¿verdad? Porque todos deberíamos de seguir esa enseñanza. No nada más, me imagino que es de tus abuelos, sino también viene desde los míos, desde toda mi gente. Siempre me recuerdo que ese es el dicho favorito, ¿no? Hacer el bien sin mirar a quién. Ahora, platícame, yo entiendo que abres el restaurante, pero ¿qué fue lo que hiciste primero? Cuando llegas a este país, llegas con dinero, llegas sin dinero, llegas con casa, llegas sin casa. ¿Cómo es que llegas por acá? Como el 90% que llega acá, sin nada. ¿Y en qué empiezas a trabajar? De todo. De todo, como por ejemplo, ¿qué era todo? ¿Qué es todo? Todo honradamente, limpiando, lavando, cocinando, en restaurantes, lavando platos, cortando verduras, en fábricas, en la labor. Perdón, continúa, sí, sí, continúa. De todo un poco, en todo lo que hemos podido trabajar con mi esposo. Y en nuestro camino encontramos personas maravillosas, nuestros ángeles que nos apoyaron. Y nos hicieron impulsar a que continuemos con nuestra vida que habíamos hecho en Perú. Adelante. Sueños, con tus sueños. Nuestro sueño, conseguir nuestro sueño americano. ¿Y qué era tu sueño americano? A ver, descríbeme ese sueño americano, porque para todos nosotros es diferente. Y quiero saber el tuyo, a ver, ¿cómo es tu sueño americano? Tener la tranquilidad y la paz que nos da este país. Pero dime, ¿por qué a uno se nos hace tan difícil comenzar un negocio y a otro se nos da tan fácil? ¿Qué es la parte donde tú dices, tenemos que hacerlo, donde decides, sabes de qué, esto es lo que vamos a hacer, donde tú y tu esposo dicen, de aquí somos, cómo es que ahorran. Entonces, platícales a nuestra comunidad, cómo es de que dicen, de aquí somos. Todos tenemos diferentes ideas, no, diferentes modos de vivir y de pensar, pero creo que el continuar adelante, el superarse cada día más y lograr nuestros objetivos con mucha fuerza y lucha y unido, y unido con tu pareja, o sea, con tus padres, la unió. Creo que es lo que nos fortalece para poder conseguir nuestros logros y sueños. Y el emprendimiento que uno quiere demostrar a muchas personas que sí se puede lograr en poco tiempo nuestros sueños. A ver, y platícame, pues, ¿dónde está tu restaurante? ¿Dónde es que te podemos encontrar? ¿Dónde qué podemos comer? Estos riquísimos tienen teléfono, tienen página de web, tienen Facebook, ¿dónde te pueden encontrar para irte a visitar? Sí, nuestro restaurante está localizado en 3439 Hill Avenue Toledo, Ohio. Nos encuentran por el Facebook, Chosica Peruvia. Nuestros números salen en la pantalla y pueden llamar para reservaciones, para adelantar los platos. Nuestros menús son únicos y, bueno, son del día. La comida peruana se caracteriza más por lo que son frescos y, bueno, ya ustedes van a probar a cada uno y va a ver que les va a encantar. Y cuando me dices frescos, platícame, ¿cuál es un platillo que dijeras? Victoria, cuando vayas y me visites, pídeme este platillo. El lomo saltado. ¿Y cómo es que es el lomo saltado? El lomo saltado se prepara al instante. Es carne, cebolla, tomate y son unos ingredientes que nosotros lo ponemos para que den sabor con arroz blanco y papas fritas. Eso era lo que iba a preguntar, con arroz blanco y papas fritas. Así de que, amigos, ya saben, visiten a mi amiga Mirta Urcia allá por la Hill Road. Como ella dijo, ya los teléfonos van saliendo en pantalla, ellos tienen un Facebook, así que llámenla, visítenla. Y si tienen alguna boda, pueden reservar, como por ejemplo, si tienen bodas y tienen comidas grandes. Sí, por supuesto, estamos esperándoles sus llamadas y los números en cualquier momento. Estamos trabajando los siete días, la semana de nueve a nueve y los esperamos con mucho cariño atender a cada uno de ustedes. Pues un millón de gracias por haber estado acá con nosotros. Amigos, ya ven, así que visítenla, busquen La Chosica, por favor. Y no se me vayan porque vengo con más. Vienen otras mujeronas que también están emprendiendo aquí en este país. Así que no se me vayan, quédense conmigo, que ya habíamos quedado la semana pasada, que tenían una cita conmigo. Así que quédense aquí. Regresamos.